Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, una vez más. La primera vez que pasas por aquí, no te olvides de suscribirse aquí abajo en el botón rojo para hacer más. El día de hoy vamos a ver cuáles son las preguntas que te hace la embajada de Estados Unidos. ¿Cuándo vas a aplicar para tener la visa J-1? Les quiero contar cuáles son las preguntas que le van a hacer. Yo he hecho el programa cuatro veces de Work and Travel y algunas veces me han preguntado lo mismo, otras veces no. Entonces les voy a dar como los tips si es la primera vez que vas a dar una entrevista en la embajada para J-1 o si ya eres reincidente o si vas a regresar al programa, ya sabes más o menos cuáles son las preguntas. Pero igual les voy a decir lo que me preguntaron a mí este último año. Yo soy de Perú, así que voy a hablar sobre lo que me preguntaron en la embajada de Perú, en la embajada de Estados Unidos en Perú. En primer lugar les quiero decir cuáles son los documentos que tienen que llevar para la entrevista de la embajada. Y son seis documentos que sí o sí los tienen que llevar. Este es el DS 2019, que este es el DS que les da el sponsor. Este documento se los facilita la empresa, la agencia con la que están haciendo Work and Travel. En segundo van a necesitar el Job Offer de la empresa o del Ski Resort al cual ustedes vayan a aplicar. Luego necesitan el pago del SEVIS, que son $35 dólares, es una hoja nada más. Este documento también se los facilita la empresa con la que ustedes hacen Work and Travel. Luego van a necesitar su certificado de estudios de la universidad. Para esto es importante que ustedes estén como alumnos regulares. Es decir, por ejemplo, yo soy de la Universidad de Lima y para ser alumno regular tienes que llevar por lo menos 12 créditos en la universidad para que la universidad te otorgue el certificado de estudios. Si llevas tres cursos o si llevas dos cursos no es considerado como alumno regular y es algo que es muy importante el día de tu entrevista y para hacer el programa de Work and Travel. Después van a necesitar el recibo del pago del derecho consular de los $160 dólares que a veces ese pago lo hace la empresa de Work and Travel y les dan como el recibo o a veces lo hacen ustedes. Es de acuerdo al método que estén utilizando y de acuerdo a la empresa de Work and Travel que ustedes tengan. Luego van a necesitar su pasaporte. Los documentos económicos que es como el título de propiedad de la casa de tu mamá o de tu papá, el título del carro, de tus papás, todo de cuentas. La verdad es que esos documentos siempre los he llevado pero nunca me los han pedido. Salen los requisitos así que les recomiendo que lleven copias de eso. Pero lo único que me han pedido las veces que he ido a la entrevista ha sido el DS, el SEVIS y mi pasaporte. Los demás documentos no me los han pedido. Bueno, ahora les voy a contar cómo es el proceso de la embajada. El día de su cita tratan de llegar 30 minutos antes de su cita porque hay mucha gente haciendo cola en la parte de afuera de la embajada. Hay gente que está postulando no solo para visa de turista sino visa J1, visa de turista, visa de negocios, cualquier tipo de visa. Todos hacen la misma cola para entrar a la embajada. Entonces tratan de llegar, si su cita es a las 9, tratan de llegar 8 y media como para que tengan tiempo de poder hacer la cola y poder avanzar más rápido. En caso ustedes lleguen tarde a la cita, no se preocupen porque igual van a poder entrar. O sea, si es que es dos horas tarde o una hora tarde. Pero obviamente si ya es pasada el mediodía no los van a atender porque me parece que la embajada solamente atiende hasta el mediodía. Entonces por si llegaron una hora tarde, que no es lo que les digo, no les digo que lleguen tarde, les digo que lleguen temprano. Pero si es que pasara alguna emergencia y llegan tarde, igual los van a atender porque atienden de acuerdo al orden de llegada. Entonces si van a poder dar la entrevista el mismo día si es que llevan una o dos horas más tarde como máximo, antes de las 12 del día. Les recomiendo que lleven sus documentos. Lleven dinero por si acaso porque lo que me pasó una vez fue que yo tenía la foto tamaño pasaporte que me la había tomado en la calle en otro lugar. Y la foto me la había tomado con aretes y se supone que la foto para la embajada, el tamaño pasaporte, es sin aretes. Era un aretes muy chiquitito solamente que no me los quería quitar y en la foto se notaba. Entonces cuando llegué a la embajada, la señorita me dijo tienes que tomarte otra foto. No se preocupen porque adentro de la embajada también hay una zona en la que te puedas tomar foto. Obviamente cuesta mucho más caro, me costó como 25 soles. Pero si tienes la oportunidad de poder tomarte otra foto dentro de la embajada. Así que les recomiendo que lleven algo de dinero en caso su foto no sea la que ellos quieren. También les digo que no pueden llevar celulares, no pueden llevar carteras, no pueden entrar con nada de electrónicos. Porque van a pasar una seguridad al momento de entrar. Que así como una seguridad en el aeropuerto exactamente igual, la parte de afuera de la embajada. Hay como un lugar que no es de la embajada, pero un lugar en el que pueden dejar sus llaves o sus carteras o sus billeteras. Obviamente tienen que pagar, es un lugar seguro, es como una carpa que está afuera, justo al costado de la puerta de la embajada. En la que ustedes pueden dejar sus cosas. Les recomiendo que no lo lleven o que vaya con algún familiar con el que se lo puedan dejar afuera. La entrevista adentro dura desde el momento que llegas y haces la cola. Porque vas a pasar como dos colas y hay un montón de gente. Demora todo el proceso entre una a dos horas. Así que considera eso para el día de tu entrevista. La primera cola la haces afuera. Te van a pedir tu DS2019, te van a pedir tu pasaporte. Y te van a dar un folleto. Un folleto con unas leyes. Es un folleto chiquito con unas leyes de Estados Unidos que dicen que las tienes que leer. Está en inglés. En un año me lo dieron en inglés, el otro año me lo dieron en español. Así que puede ser en cualquiera de los dos. Luego vas a pasar seguridad. Entras a la embajada y tienes que hacer una cola hasta que te llame por tu apellido. Tras haces las colas te recomiendo que leas ese folleto. Porque básicamente lo que hay en ese folleto y que también te van a preguntar en la entrevista. No necesariamente te van a preguntar algo específico. Pero el cónsulo que dos años seguidos me preguntaron es, ¿leíste el folleto? ¿Qué es lo que entendiste? Con que sepas dos o tres ideas de todo lo que dice en el folleto, yo creo que está bien. Yo me aprendí dos de memoria para que cuando me preguntara dije que no deben discriminarte. Que si tienes una emergencia puedes llamar al 911. Que las leyes de trabajo es que te tienen que pagar sí o sí. Que no te pueden no pagar después de dos semanas. También dice que pasadas las 40 horas te deben de pagar un tiempo y medio. Te deben de pagar overtime. Y son básicamente las leyes que existen en Estados Unidos. Y que si tienes algún problema sepas y lo reportas a las autoridades. Pero aunque sepas dos ideas en caso el cónsulo te pregunte. Yo creo que te puedes memorizar dos oraciones en inglés. La entrevista es netamente en inglés. Muchas veces el cónsul puede decirte hola ¿cómo estás? en español. Pero tú lo respondes en inglés porque este es un programa de work and travel. Es un programa de visa de J1 y de estudiante. Y es necesario que lo respondas en inglés. Una vez que haces la cola dentro te van a llamar para que te tomen las huellas de la mano. Vas a pasar. Hay una maquinita en una de las ventanillas. Y te van a tomar la huella de los dedos de cada uno de tus dedos en una máquina. No vas a hablar con nadie. Simplemente te toman las huellas. Una vez que te tomen las huellas vas a hacer otra cola y esta vez sí es para tu entrevista. Hay como ventanillas. Hay como 14 ventanillas. Y ahí es donde te van a tomar más las entrevistas. Puedes escuchar la entrevista de todos. Vas a tener que hablar enfrente de todos. Vas a ir escuchando de hecho a otras personas cómo les están dando la entrevista. Entonces más o menos vas a saber cuáles son las preguntas que les están haciendo usualmente a esas personas. Como ya les dije, en la cola va a haber gente que postule para visa J1, para visa de turista, para visa de inmigrante, para visa de negocios, etc. Pueden haber diferentes tipos de visa. Para la visa de turista la entrevista es en español. Así que ojo y no se confundan. Para la visa de J1 la entrevista es en inglés. Va avanzando la cola. Hay un señor de seguridad que les va a decir pasa la siguiente ventanilla. Y esa es la persona que va a ser tú. Que va a ser el cónsul que te va a hacer la entrevista. El cónsul ya tiene tu pasaporte. Tanea y te va preguntando. De hecho a veces el cónsul ni siquiera te mira. Es muy gracioso. El cónsul ni siquiera te mira. A veces ni siquiera te saluda. Así que no te sorprendas. Porque puedes tomarlo como que es muy rudo. Pero son muy serios. La entrevista va a durar 2-3 minutos. No dura más. Lo que dura más es todo el proceso que vas a hacer para llegar a la ventanilla. Y lo que les recomiendo es que cada vez que el cónsul les pregunte algo. Que ahorita les voy a decir cuáles son las preguntas que me hicieron. Sean muy concisos. Sean lo que les pregunta. Les digan. No les des diferentes explicaciones. Si te dicen a qué resort vas. El nombre. A qué estado vas. Y el estado. Colorado, Vermont, California, Florida. Al lugar que sea. No le den tantas explicaciones. Tratan de ser concisos en sus respuestas. Ahora les voy a decir las preguntas que ellos me preguntaron. La primera vez que hice work and travel. Y las preguntas que me hicieron cuando fui retornando. Cuando hice el programa por primera vez. Las preguntas que me hicieron es. ¿A qué lugar vas a viajar? ¿Dónde vas a trabajar? ¿Ya terminaste la universidad? ¿Qué cursos llevas? ¿Cuántos créditos llevas? Esto puede variar de cuántos cursos llevas a cuántos créditos llevas. Incluso una vez me preguntaron. ¿Cuál es tu profesor favorito? ¿Qué cursos llevas? Te puede preguntar. Los nombres los tenía en español. Entonces se los dije en español. En ese momento no se me ocurrió cómo traducirlo. Entonces simplemente se lo dije en español. Le dije cuántos cursos llevaba. Otra vez me preguntaron cuántos créditos llevas. Esto puede variar de acuerdo al consul. Lo que sí les quiero contar. Y que fue que algo que me sorprendió. Una vez que estaba haciendo la cola. Estaba justo. Les cuento esto. Que fue justo antes de que me tocara. Era de hecho el chico que estaba delante mío. El chico está en la ventanilla. Y el consul le pregunta. ¿Dónde estudias? Y el chico dijo. Usil. Usil son las abreviaturas de la universidad en la que él estudia. Universidad. Universidad San Ignacio de Loyola. Me parece que es la. Como que el nombre completo. El chico decía Usil. Y el consul le volvió a preguntar la pregunta. Le volvió a preguntar lo mismo. Y le dijo. ¿Dónde estudias? Y el chico dijo Usil. Porque al parecer el consul no sabe todos los nombres. Y todas las abreviaturas de todas las universidades de Perú. Y cuando él tipea en el sistema. Quiere poner el nombre de la universidad completa. No quiere poner UPC. Usil. Este chico estaba muy nervioso. Le hicieron la misma pregunta como tres veces. Seguía diciendo lo mismo. Y me daba ganas de ayudarlo. Pero la verdad es que yo no podía hablar. Era su entrevista y estaba delante mío. O sea. Él fue el chico que estaba justo delante mío. Y después seguía yo. Entonces. Un poco que me asustó. Y lo quería ayudar. Pero obvio no podía decir nada. Entonces. Lamentablemente no le dieron la visa. Yo sé que puede sonar tonto. Incluso hasta. ¿Pero por qué? Y. Le dijo al chico que regrese para la próxima. No sé. No lo conozco al chico. No sé si llegó a regresar. Pero sé que le negaron la visa. Es algo muy tonto. Pero puede pasar. Los nervios están jugándote en contra. O sea. Sé que son dos o tres minutos. Pero hay mucha gente. Y estás nervioso. Y no sabes qué te van a decir. Yo sé qué pasa. Pero. Como les digo. Tengan eso en consideración. También te pueden preguntar. ¿En qué ciclo estás? ¿Cuánto te falta para terminar la universidad? ¿Tienes familia en Estados Unidos? También me preguntaron sobre el folleto. ¿Leíste ese folleto? Me dijeron. Y ahí es cuando les digo sobre el folleto. Y sobre las leyes de Estados Unidos. De trabajo que hay. Entonces. Le dije solamente dos oraciones. Me acuerdo que le dije que. Que no debe existir la discriminación en el trabajo. Que si tengo algún problema de emergencia. Llamar al 911. Y que si es que. Trabajo más de 40 horas a la semana. Mi empleador debe pagarme tiempo y medio. O overtime por eso. Me acuerdo que me dijo. Me dijo muy bien. Gracias. Me dio un papelito verde. Y me dijo buen viaje. Eso fue todo. Hay algunas consuls. Que solamente te dan el papelito verde. Y no te dicen nada. Ese papelito verde significa que. Tienes la visa. Aunque puedes recoger tu pasaporte. En 7 días. Puede ser menos. Lo más pronto que recibió el pasaporte. Ha sido en 3 días. Tu pasaporte te lo devuelven entre 7. A días útiles. O de repente menos. Te lo devuelven por DHL. El DHL que tú escogiste. Al momento de llenar el DS. El DHL más cercano a tu casa. O a veces la agencia. Es la que selecciona el DHL. Cerca de ellos. Para que ustedes lo vayan a recoger. O a veces pueden recogerlo. Cerca de la embajada. O de una oficina. Donde ellos entregan los pasaportes. Entonces también puede tocarte ahí. Eso lo puedes preguntar a tu agencia. A qué lugar de DHL es el que ustedes pusieron. Algo que les quería decir. Era que en la segunda vez. Cuando ya regresé por segunda vez. A hacer work and travel. Y fui a sacar la visa. Porque ustedes como saben. Esa visa es una visa temporal. Solamente válida por el periodo del DS 2019. Si el siguiente año vuelvo a hacer work and travel. Tengo que volver a solicitar la visa. Volver a pagar el derecho consular. Y volver a hacer todo el proceso de nuevo. El segundo año que fui. Las preguntas fueron mucho menos. O sea. La primera vez me hicieron como seis preguntas. La segunda vez me hicieron como dos o tres preguntas. Fue mucho más fácil. Y me dijo. ¿En qué ciclo estás? ¿Cuándo terminas? No me preguntó nada al resort. No me preguntó dónde iba a trabajar. Y me dijo. ¿Te gustó esquiar? Y nada más. Eso fue todo lo que me preguntó. Fue súper rápido. Así que. Bueno. Si van por segunda vez. Ya saben cómo es todo el proceso. Ya saben los nervios un poquito menos. Y bueno. Espero que les haya gustado el video. Espero que les haya ayudado las preguntas. Y. No traten de no estar nerviosos el día de su entrevista. Que todo va a salir muy bien. Si ya te aceptaron la entrevista. Si ya te aceptaron la visa. Y ahora lo que tienes que hacer. Es buscar tus tickets de vuelo. Porque. Mientras más se acerca de diciembre. Más car están los pasajes. Y. Es mejor que compres un pasaje con tiempo. Y así les va a salir mucho más barato. Espero que les haya gustado el video. Y conmigo será. Hasta la próxima. Un beso. Bye bye.